la pool sb 200 tenemos a chac que se ha llegado cuarto de ciudad de méxico ya sabemos una de las mejores palutenas del mundo desde méxico viene de recientemente ganar el battle of sea forma de leo ganar un regional bastante fuerte y bueno jugador de mucha calidad y buena persona en general esta palutena empieza con bastante fuerza y después de haberse cargado y ve que es 2 a 0 con bastante solvencia con lo esperable según el sidin pero oye jugando ahora contra scouse jugador británico de toon link si no recuerdo mal le vimos en algún boss battles tanto bastante espectáculo pero bueno el efecto de ser un personaje oscuro parece que le está sirviendo de momento bastante es porque chac le está costando bastante entrar bueno es adaptarse un poquito al principio ya sabemos que esto esto puede bueno pues puede cambiar bastante las cosas el personaje como decías tú un poquito oscuro el link y el yo link que son los dos links más más llevados en cambio tu link pues bueno no se ve tanto tiene herramientas buenas dentro de kb sí que es verdad que las bombas son un poco raras las flechas en casi no se utilizan pues son las peores de los tres son muy lentas son predecibles no te da tiempo a como por ejemplo las de las de yo link pero luego tiene ataques como el efetil que son muy buenos el fire que no está nada mal el api que mata muchísimo o sea dentro de kb tiene tiene herramientas para hacer cosas también como comentaba estaba comentando como chac estaba comiendo muchísimo neutral mucho proyectil muchas piñas sueltas pero también encomiable la forma en la que está aguantando el stock la forma en la que le está poniendo difícil a este tu link conseguir cerrar esto por fin se lo va a llevar se va que el mata más ese porcentaje pero comentaba el skulls bien jugado al principio consigue tener esa ligera ventaja contra un jugador de muy pero con muy buena calidad recordemos si cuatro de este torneo por encima de siski casi al nivel de glutton y un jugador de muy pero que muy buena calidad y oye scouse que es que no está ni para entrar en el top 64 y aún así haciéndole sudar un poquito a chac ahora mismo sí ahora mismo tiene que bueno cambiar esto chac mantenerle a raya como lo está haciendo ahora el jugador inglés parece que ya le está costando ha sacado muy bien tanto por ciento pero lo que es sacar stocks le está costando mucho sí 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 le está le está costando bastante a chac en este momento le hace ahí ahí le consigue puja trabajo consigue aclarar la primera vida de un chac que ha tenido que irse adaptando poco a poco sobre todo la primera vida él ha usado bastante adaptación ha habido momentos en los que ha pausado bastante el juego le llevamos dos minutos y medio de partida aquí lo diría estamos en el ecuador de esta partida segundas vidas pero scouse que bonito esto el público y los casters que están reaccionando a tope en el ufa de parís porque parece que nadie se esperaba primero el tunneling tan alto y por otro lado que le esté dando tantísima caña chac ahora mismo siempre siempre alegra tener personajes raros de ver en en top bueno en tops altos en partidas en partidas altas porque descubres cosas que dices hostia esto no lo sabía o no sabía que este niño podía hacer podía hacer este tipo de plays lo que sea pero que sí que sabemos es si conocemos muy bien es la la paloteña de chac como decías es la bailarina a diferencia de la de la era flow que va bailando por el escenario va haciendo muy buen juego de de spacing y de y de putzis que ya tiene lo tiene complicado igualmente que es lo que te digo es que es caos está jugando increíble es la sólo está siendo bastante sorpresa en este en este torneo jugador de de toon link que caras que si se cargara chac sería chac ponerlo en una posición muy malo sí 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 es verdad es que un recordemos que esto es al mejor de tres no hay mejor de cinco no hay tiempo para tanta adaptación el primer en ganar dos partidas es el que se lleva el sed y es coos cuidadito que se está poniendo las cosas bastante claras para si chac que va a tener que aprender todo lo posible si es posible pausar un poco el ritmo de la partida para ir pillando las tendencias de su oponente para ir sabiendo aprendiendo sobre la marcha a qué es lo que hay que respetar y qué es lo que no porque está esta primera partida se está viendo como es coos está bastante cómodo haciendo su juego y chac poquito a poco me da la gente que va de menos a más aunque veremos si es suficiente en esta primera partida sí porque de momento la cosa es que el toon el toon link la acaba haciendo se la acaba llevando cuidadito que chac en peligro chac en peligro es caos aquí acaba de jugar increíble esta primera partida se le acaba de liar muchísimo aquí a va a tocar esta al que hace señor a jugar mexicano sí 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 va a tocar mirarle a ver qué tal este chaval de dónde ha salido porque lo ha hecho tan bien vamos a ver scouse el jugador de londres united kingdom esta estabas ideado 189 ya que está 189 tiene 65 garantizado pero bueno esto qué es señor alex kingsley jugador efectivamente de toon link y si no es parte que encuentre toon link es que es lo que tiene pues nada siguiente partida que nos vamos a ver la palutena a ver chac porque esto le ha costado mucho habrá que ver lo que se conoce también el el match up pero de momento toon link cuidadito con esto que está dando la sorpresa o sea muchas sorpresas oye muchas sorpresas del día ahora mismo he dicho chac que va a tener que sacar todo lo que tenga para hoy porque esta última partida en verdad o sea tiene que hacerlo lo mejor posible para yo luego ya descansar y poder poder ya jugar tranquilamente para mañana ya es que lo de llegar al segundo día es muy importante llegar desde winners también lo es se supone que chac debería llegar desde winners con bastante potencia y bastante comodidad al menos según lo que teníamos en el en el siden porque es que lo que lo que lo que se cruzaba era si no recuerdo mal contra movie siden 61 debería haber tenido una pasada bastante relajada digamos pero no y scoops le ha dado bastante cañita y bueno chac parece que sí que el pausar la partida en esos momentos le ha servido para irse haciendo un poco de adaptación porque oye la primera stock del jugador británico se ha llevado con bastante potencia y bueno scoops de todos modos incluso sacando una partida chac para el 7 189 no está nada mal este torneo la verdad que la verdad que no que no está no está nada 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 mal pero ahora parece que chac sí que está aprendiendo un poquito más el el match up aquí parece que ya no está siendo la explicada de antes del jugador inglés para el mexicano pues ya ha visto un poquito por dónde irle aunque como pille momento como estamos viendo se puede venir un poquito un poquito pronto la muerte de esta primera stock de de chac sí sí la verdad chac scoops le ha conseguido sacar un poco porque es que la primera stock de la totalmente limpia pero ahora sí que le está disputando un poquito más las cosas a pesar de que no chac qué pasó ahí se resbaló pisó un chilaquile qué lástima scoops que bueno es el consejo un poquito de chiqueno gracias a eso aunque no es bastante va a tener que rascar como le ha rascado bastante chac sobreviviendo es su primera vida el bueno la partida en parte en parte por el tono de que chac tiene que irle respetando y que el playstyle mismo de chac también es de ir bailando y de ir jugando en neutra relajado la partida no está siendo especialmente frenética que digamos pero oye van a encontrando entradas poquito a poco y scoops también estamos viendo como también está haciendo un poquito de conterada castigando muy bien los landeos con ese last attack cuidadito cuidadito que chac se le está complicando mucho la cosa que está el jugador aquí el jugador inglés que vamos le está haciendo de todo de poquito a poco le va sacando ya esa ventaja que tiene chac se la está restando está volviendo ahora a la partida completamente si sigue así chac no se pone las pilas esperemos que chac no vuelva a tener un problema de esos de de suicidarse terita eh terita cuidao 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 casi consigue aquí un poquito de peligro momento desventajoso para esta palú pero la vallama explosiva se lleva para afuera scoops que todavía puede remontar porcentaje alto a las espaldas de nuestro chac que está aquí sufriendo un poquito estaba en el borde pasándolo mal pero saca la lavadora a relucir y deja blanquito a este duende verde prácticamente porque 40% muy pero muy rápido fuera del escenario otra vez extra chac que se lo toma con calma un poquito de un pasito para ante un pasito para atrás te presiona con aéreos y sigues en desventaja scoops que lleva un rato sin ganar una interacción de neutral si ahora parece que chac que ya le ha pillado bastante truco aquí al ingres que no le ve no le ve es eso como darle está tirando boomerang ha tirado todo pero es que chac ya está con toda la cama del mundo intentando castigar el efe que no acaba de matar aún es bastante bueno pronto por lo que parece para ese para ese ataque pero la vez más se le acaba haciendo se puede venir aún no es la primera vez que hemos visto en este en esta partida como aquí este un link hacía hacía de las suyas igualmente chac parece que ya lo tiene hecho lo acaba pillando con el pack con el baker y oye uno uno ya chac se ha recompuesto un poco oye mira o sea chac se ha recompuesto chaga ha empezado a jugar mucho mejor me da la sensación de que esos momentos de pausar la partida la primera a pesar de haberla perdido creo que le han servido para ir sacando información poco a poco eso es una forma bastante inteligente de jugar y en esta segunda aunque le ha costado y es como ya hemos visto que ha hecho un poquito de controlada y ha estado sobre todo como hemos visto castigando muy bien los landeos de la palautena bueno en principio lo tiene un poco más de cara chac y bueno de todos modos scouse pase lo que pase yo creo que se va a ir con una sonrisa casa ya sea pasando de puls o no pasando de puls porque ha superado como por 120 sus hijos o sea que contentos seguro que se quedan los británicos con scouse bueno pues vamos a la siguiente partida a ver cómo acaba esta esta sí que ha sido un poquito vaya mucho más encantada para para chac pero la cosa no te puedes fiar en ningún momento no 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 para nada nos podemos fiar sobre todo como hemos visto que en esos últimos minutos de partidas como se estaba empezando a jugar un poquito mejor esos aspectos del matchup que no estaba cubriendo hay una pequeña pausa estos dos jugadores bueno están están chilling eh cualquiera diría que se están jugando que se están jugando pasar de puls porque es que sobre todo scouse se le está viendo ahí en la en la sillita tranquilito sin histrionismos mientras que chac sí que se le ve bastante bastante enchufado está prácticamente queriendo meterse dentro de la pantalla para jugar lo mejor posible y chac empezando con fuerza empezando ganando ganando neutral sacando un poco de porcentaje y bueno empieza un poco con buen pie esta tercera partida wolfen sí ahora ya ha cambiado un poquito un poquito el el style el game plan ahora parece que ya sí que está bailando más a su juego más a lo que él a lo que le gusta pero scouse sacando daño es sacando bastante año poquito a poco tanto que igualdad eso mata mucho el aire igual como le pilla bastante arriba en la plataforma le pilla con el útil lugar y eso se la cabría llevando a la siguiente como le pilla igual se la acaba llevando también tiene una cosa que es que el el upper de los links se queda un poco más la hipbox de lo que parece o sea parece que pega la típica piña de sword y que es pim y dura uno o dos frames y ya está pero no se queda un poquito más o sea no no es que sea no se le fez más de pikachu pero sí que es rollo de a veces si lo esquivas y no pillas bien dentro del timing te puede dar la parte floja del upper y seguir la desventaja como ahora sigue la desventaja de chac porque scouse le consigue castigar otra vez ya han llevado un par de veces que le castiga cosas on shield con apps más y eso es muy complicado de hacer amigo porque se convierte en muerte si está de porcentaje alto golfen a ver ahora la cosa se le complica bastante a chac este parece que scouse ha puesto mucho las pilas está viendo bastante bien no lo suficiente ya que chac tiene la primera kill bastante bastante pronto quitar la primera stock aunque le está castigando todo el rato no para dejarle más y más daño chac que sigue sin matar él está complicando mucho la cosa al inglés otra vez la bomba intentaba y hacer un poquito el la engañifa verdad el va que se la acaba llevando 11 la diferencia es muy pequeñita para aquí para chac puede remontar esto tranquilamente pero estoy viendo muchos fallos de chac del 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 throw de intentar agarrarle que no llega y claro en no le tiran a un ba le tira el útil a magia le está haciendo muchísimas cosas sí sí estos estos pequeños fallos también estamos viendo como es que os lo está aprovechando bastante bien ya hay un par de ocasiones en las que en las que como que chac se come la el el bumerano se deja presionar de gratis y hace buenos hombres and matters scouse sacando bastante daño y aunque oye no es un personaje súper top tier que te vaya a hacer de 0 a 70 de gratis poquito a poco con el trabajo de hormiguita va sacando y tiene la cosa un poquito de encantado ahora mismo para sí mismo el jugador británico desde londres con un fish and chips esperándole en la mesa y ahora presionando a uno de los mejores jugadores del mundo a el sif o cuatro de este torneo que todavía le está obligando a seguir enchufadísimo para salir de al menos aquí chac lo que ha hecho ya es remontar la partida tanto que se ha puesto ya por delante ahora es que no acabo de encontrar esa esa entrada pero mira la entrada mira el fire que se la acaba llevando última stock para chac cuidadito que puede ser otro pedazo de upset como hemos visto claramente el de el de pepo pero es que este incluso sería un más heavy sería mucho más heavy de hecho sí que sería efectivamente el upset del torneo pero oye no vendamos la piel del oso antes de cazarlo porque chac todavía es un oso que está vivito y coloreando y quiere pelear más este este notan estamos viendo como vuelve a jugar una vez más con calma y el tema de la presión de los proyectiles sigue comiéndose un poco pero bueno al menos no se convierte en breath and battle pero cuidadito tal vez se ha hablado demasiado pronto porque scouse está haciendo magia con esa espadita con ese cuchillito de cortar puets chac lo está pasando verdaderamente mal en el momento que le hable una vez pilla todo el momentum este este un link y le hace le hace un cristo en estos momentos de momento chac que intenta acercarse le está castigando mucho y más cosas cuidado con el fire hemos visto lo que mata tiene un kill power muy heavy hay 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 chac que tiene que escudirse escabullirse un poquito en el escenario para ver por donde le pilla pero de momento es cago se le acaba llevando se le acaba llevando acaba de hacer ver el upset el torneo el upset del torneo y uno de los mayores upsets que he visto en un torneo internacional de momento es que no se le acaba de hacer ver el upset el torneo 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 el